Coincidiendo con el Día Mundial de la Fibromialgia, el pasado 12 de mayo, la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Alcázar de San Juan está llevando a cabo una serie de actividades centradas en dar a conocer esta enfermedad, que no es otra cosa que un trastorno que causa dolores musculares y fatiga. Patología muy común, que padecen entre el 2 y el 4% de la población española, o lo que es lo mismo, más de un millón de personas en un 90% mujeres. Cifras, causas, enfermedad y tratamientos, que en la tarde de ayer eran expuestos por responsables vinculados a la Asociación Alcazareña y por personal sanitario, en una charla organizada de forma conjunta por el Centro de Servicios Sociales de Campo de Criptana y por la propia AFibral. Una charla en la que se dieron cita numerosos asistentes, en su mayoría mujeres, quienes conocieron aspectos relacionados con la fibromialgia y la fatiga crónica. Cuestiones tales como sus causas, por qué aparece, quién la padece, cuál es su tratamiento y qué investigaciones se están realizando al respecto. Una charla que en definitiva ha permitido a los pacientes conocer mejor su enfermedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!